Está Vladimir con nosotros ya desde la calle. Vamos a ver cómo andan las calles en San Francisco a las 8 y 22 minutos. Adelante, querido hermano. Cuéntanos, ¿cómo está todo? Adelante, Vladimir. Cuéntame, ¿cómo está todo? Adelante, Vladimir. Adelante. Sí, sí, muchísimas gracias, doctor, y a todos los que se mantienen activos con nosotros a esta hora de la mañana. Segundo día de huelga en San Francisco de Macorís. Nos encontramos en esta ocasión en la Dirección Regional Noreste de la Policía con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Vamos a ver, señores, si podemos conversar en esta ocasión con el general Natera Melenciano, quien es el director del Comando Regional Noreste de la Policía, mientras observamos en estos momentos cómo desde ya las unidades contra motines de la Policía Nacional, los cuerpos élite de operaciones especiales se aprestan para salir a patrullar en este segundo día. General Natera Melenciano, buenos días. Estamos en vivo en estos momentos para el programa de mañana, cobertura total en toda la región nordeste del país. General, segundo día de huelga. La policía se ha mantenido activa en las calles con el patrullaje de tropas mixtas. Anoche algunos hechos aislados. El destacamento de la Avenida Libertad fue atacado anoche una vez más, como en otras ocasiones, y resultó una persona herida incluso, un obrero del mercado. Gracias, Vladi. Como decías, la Policía Nacional se mantiene protegiendo a la ciudad de la provincia de Duarte en sentido general con relación a estos elementos que de vez en cuando se infiltran en los grupos populares cuando hay llamado a huelga. En el día de ayer, ciertamente, cuando retirábamos el dispositivo de seguridad que tenemos para proteger a todos los ciudadanos y ciudadanas de aquí, de San Francisco de Macorís, estos elementos fascinerosos y del bajo mundo atacaron de manera sorpresiva a la Policía Nacional, resultando este señor que labora en el mercado herido en un brazo. Hasta el momento, nuestros agentes resultaron ilesos. Gracias a Dios, investigaciones criminales ya tienen el caso, ya se hizo el descenso al lugar, se recogieron algunas evidencias, ya se están analizando algunos dispositivos digitales para identificar estos elementos. Dentro de las próximas horas ya van a estar identificados. Estamos llamando al Ministerio Público para que acompañe en la investigación a los investigadores criminales de nuestra Policía Nacional para nosotros identificar de manera clara y contundente, solicitar las órdenes que corresponden a estos elementos para entonces salir a buscarlo y someterlo a la acción de la justicia para que respondan por estos hechos. Bueno, general, los convocantes al llamado han dicho que la gran cantidad de agentes policiales que han estado apostados desde antes de ayer aquí en San Francisco, esto representa según ellos una represión, una provocación para los convocantes al llamado. ¿Qué decir ante esto, general? Nuestra Policía Nacional hace todo lo que tenga que hacer a la ciudad en el sentido general, no solamente aquí en San Francisco de Macorí, sino en todo el territorio nacional. Y por eso ha sido el despliegue y por eso es el dispositivo de seguridad con ese despliegue policial y militar al que ellos se refieren. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes, imagínense ustedes que no hubiera este despliegue, que no hubiera este dispositivo bien instalado y que estas unidades tácticas no se tuvieran movido. Imagínense ustedes qué hubiese pasado con los ciudadanos de aquí, del casco urbano San Francisco de Macorís. Ha sido ese despliegue policial y militar el que ha protegido a los ciudadanos y ciudadanas de bien y de trabajo de San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias al general Natera Melenciano, muchísimas gracias, como siempre, muy amable, respondiendo a cada una de nuestras inquietudes. Ya ustedes han escuchado, la policía se mantendrá en las calles, desaguardando, protegiendo de todo este transcurso de la huelga convocada en este municipio de San Francisco de Macorís por 48 horas. Cobertura total desde el cuartel policial para de mañana. Ramón Hernández, de nuestra parte, muchísimas gracias una vez más. Ha sido un gran placer compartir con ustedes toda esta experiencia y cómo amanece San Francisco de Macorís en este segundo día de paralización de labores. Doctor y demás compañeros, vuelvo con ustedes y feliz resto del día. Gracias. Gracias, muchas gracias a nuestro querido compañero Vladimir Paula. Agradecerle y felicitarle por su cobertura de estos dos días del llamado a paro en las calles de San Francisco.